Estoy trabajando en una novela. Es la historia de mi vida y mis hermanas. Que sea breve y picante. Y si la protagonista es una chica, asegúrate de que se casa antes del final. ¡Ah, Joe! Quiero ser una artista en Roma y ser la mejor pintora del mundo. Eso es lo que tú quieres, ¿no, Joe? Ser una escritora famosa. Sí, pero suena muy vulgar cuando lo dice ella. Mis hijas siempre andan metiéndose en líos. Bueno, yo también. Os presento a Meg, Amy, Beth y Joe. Pienso abrirme mi propio camino en el mundo. Nadie se abre su propio camino. Y menos una mujer. Tienes que casarte bien. Tú no estás casada, tía Marge. Eso es porque soy rica. Joe, ¿quieres bailar conmigo? No puedo porque me he quemado el vestido. Y Meg me ha dicho que me quede quieta para que nadie lo vea. Creo que tengo una idea en mente. Yo es un caso perdido. Ahora tú eres la esperanza de tu familia. Tenemos cierto poder sobre la persona que amamos. No es algo que te pasa de repente. Creo que los poetas no estarían muy de acuerdo. Podemos irnos ahora mismo. Yo venderé historias. Y tú deberías ser actriz y tener una vida en el escenario. Que mis sueños sean diferentes a los tuyos no significa que no sean importantes. Te amo desde el día que te conocí, Joe. No puedo evitarlo. Casarnos sería un desastre, ¿vale? Seríamos unos desgraciados. Viviría solo para ti. No puedo. Una nueva obra escrita por la señorita Joe Marge. Las mujeres tienen mente y tienen alma. No solo corazón. Quiero ser la mejor o nada. Tienen ambición. También talento. No solo belleza. Y estoy harta de que la gente diga que una mujer únicamente vale para el amor. No lo soporto. Hay ciertas personas que son intomables. Entonces, ¿con quién dice que se casa? No.